En esta intrincada zona rural del norte de Camagüey, muy cerca del asentamiento tunero de San Martín, se erige el monumento a Sabino Pupumilián, sitio donde fue herido mortalmente el líder campesino que dedicó su vida a combatir por el derecho a la tierra, el progreso social y el mejoramiento de las condiciones de vida del campesinado cubano. En el año 1943, Sabino levantó su hogar en tierras realengas en Camalote, lugar donde tuvo que enfrentar las presiones de los terratenientes que trataban de obligar a los campesinos al pago de rentas. En estos predios sirvió de guía para tomar las tierras que pertenecían por derecho propio a los nativos de la zona de Santa Lucía, dejadas en herencia a los mambices. Así organizó un proyecto que en la actualidad puede verse como de reforma agraria a pequeña escala. Prefirió siempre estar del lado de los suyos como el mismo manifestaba. Hoy en las tierras fertilizadas con la sangre de Sabino se palpa el espíritu de consagración de hombres y mujeres que de sol a sol ponen su empeño multiplicado en su aporte incondicional a la producción de alimentos para el pueblo. Corresponde a las nuevas generaciones de campesinos que la semilla sembrada por Sabino germina en cada surco, en la multiplicación de las especies y también en la producción de alimentos. Desde las Tunas, Roviel Provenza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.